Hola, ¿cómo están Flyers? Bienvenidos al último vídeo, no sé si lo voy a subir hoy, hoy sábado, quizás salga domingo, no lo sé Flyers, a ver si alcanza el tiempo, pero bien, esta vez, en esta ocasión, vamos a ver lo que trae el nuevo cristal destacado de 5 estrellas de este mes, ¿no? de marzo 24, ya salió el cristal, obviamente ya está ahí, y la verdad es que ya está ahí, ya sabes, esta es mi opinión, mi opinión acerca del cristal, ya sabes que vamos a hablar un poquito de los personajes, o sea, no vamos a detallar nada, porque no es para eso este vídeo, solamente ver el personaje que está ahí adentro, y vamos a ver si es OP, si es medio, o si es low, o sea, si es el mejor en el cristal, si es, está aceptable, o sea, si es el medio, ¿no? si está aceptable bien, si está aceptable tirando para abajo, o low, que es lo peor que te puede salir en el cristal, siempre lo divido así, Muy bien, player, podemos ver una cantidad de personajes, pues, no sé, no sé, no sé, no sé, player, no sé, no sé, a simple vista se ve, no sé cómo ingresar, ahorita vamos a dar la opinión, ¿no? la opinión final, muy bien, comencemos, como siempre, desde abajo, player, ya sabes, este cristal va a costar 15.000, es lo que tienes que saber, 15.000 a esquirlas, todo el mundo sabe eso, así que venga, vamos a aumentar un poquito más aquí el tamaño, y vamos a empezar, ok, aquí podemos ver a Nova, 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 se me va el nombre a veces, Nova es un personaje brutal, ¿para qué? a mí me gusta, aparte de apartado, del apartado, ¿cómo se le dice esto? el apartado visual, el apartado estético, que está genial, están muy cool los efectos que tiene, muy cool los efectos que tiene, sonos raros eso, muy cool. Nova, Nova, lo considero un personaje OP, o sea, ya hablando de las habilidades, ¿no? está, está, está brutal, está brutal el personaje, OP, OP en el cristal. Longshot, no me gusta para nada el apartado gráfico, es para mí de los peores personajes con el peor superataque número 3 en cuanto a lo visual, ojo, a lo visual. Pero resultó ser un personaje, pues, bueno, ¿no? es muy bueno, la verdad, o sea, aparte de todo eso, tiene buenas habilidades, no he indagado al 100%, pero con lo que sé, con lo poco que sé de Longshot, pues, está muy bueno. Así que otro personaje OP que te puede salir en el que está. Muy bien, Luke Cage, lo conoce todo el mundo, personaje, personajazo, OP, después de la mejora que ha tenido, brutal el daño que tiene y las habilidades también que posee. Ok, Luke Cage, brutal, OP. Siguiente, la chica Hooders, aquí está Chicardilla, Chicardilla que también es otro de los personajes que odio, o sea, el tercer superataque, no estoy hablando de los demás superataques, solo del tercero, la animación no me gustó para nada. Pero, pues, es otro personaje que resultó brutal, una brutal hemorragia deja, aparte, esa demolición, esas habilidades, pues... ¿Qué le vamos a hacer, no? Personaje OP que te puede salir en este cristal. Siguiente, no necesita de mucha explicación, Domino, un personaje brutal, pero así brutal. Pensé que Longshot iba a estar más o menos a la altura de Domino, pero no, la verdad que no, el Domino sigue siendo mucho mejor. Y brutal, brutal player, OP en este cristal. Muy bien, siguiente, Muñeca System, no, Sentinela siempre le digo Muñeca System. Un personaje muy útil, muy útil y jodido, incluso para defensa es muy jodido, así que otro personaje OP que te puede salir en el cristal. Muñeca System. Muy bien, toda la línea de abajo es OP en el cristal, como siempre, casi siempre es así en todos estos vídeos. Siempre ponen lo mejor abajo, lo mejor y lo último. Bien, Silver Surfer, Silver Surfer. Me encanta el apartado gráfico demasiado, pero pues las habilidades dejan mucho que desear. Tengo que indagar más en el personaje. Lo voy a dejar, no sé, no sé, no sé, es que he visto una prueba también del personaje, como que no es tan brutal. Lo voy a dejar, no sé, player, hasta en defensa es muy fácil pelear contra él. He peleado contra él en guerra y es muy fácil, muy fácil. No sé, no sé, player, no sé. Lo voy a dejar como personaje OP y eso que en duda debería dejarlo en medio tirando a OP, pero lo voy a dejar en OP, tirando a medio. Así lo voy a dejar mejor, OP tirando a medio. Ok, siguiente personaje, otro personaje que nadie quería, o sea que es feo y todo, y la, 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 empezaron a hablar. Pero a mí me ha agradado mucho, la verdad, que pongan un personaje distinto. Mojo, ya llamajito Longshot. Mojo sí que está, está, está muy bueno, está brutal. Y pues, no tengo mucho más que decir de él, es personaje OP. Siguiente. Electro, personaje Low, dejémoslo ahí. Tiene sus, sus tácticas y hay que utilizar tipo de sinergias para que te salgan. Así que, eh, es interesante el personaje, pero lo vamos a dejar en personaje Low. Siguiente, siguiente personaje. Nahisho Pillo. Tenemos aquí a Juan Topo. Al hombre Topo, que la verdad, en este sí no he indagado nada. Lo tengo, lo conseguí de tres estrellas, porque no sabía cómo estaban los de cuatro. Y ahora ya estoy viendo que están accesibles. Así que, este personaje, no sé, pintaba bien cuando leí las habilidades. La verdad, me fascinó. Pero cuando peleé contra él, demasiado fácil. Lo he ido, demasiado fácil. Pero, eh, puede sacar, ¿no? Puede joder en defensa. Con ese imparable que tiene. Que saber jugar contra él. Muy bien. Lo voy a dejar en personaje medio. Tirando a OP en el cristal, ¿no? En ese cristal que te puede salir. Porque no conozco mucho de él. Creo que es el único. El único personaje. No he indagado demasiado porque recién lo conseguí y no he visto las habilidades. También es nuevo, ¿no? Es muy nuevo. Ahora está Terrax. Bien. Cable. Aquí está Cable. Me chipo. B-Shop. Un personaje muy interesante. Y ahora con las sinergias que va a tener va a estar más brutal el personaje player. Así que yo lo voy a dejar en medio. 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 Ni tirando a OP ni tirando a malo. Es medio. Personaje medio. Es útil. Tiene sus cositas. Bien. Siguiente personaje. Iron Man Infinity War. Muchos players. No sé qué. ¿Por qué dicen que cualquier personaje le pone OP este? Pues no, player. Es un personaje que sigue jodiendo en defensa. Sigue jodiendo. Es algo jodido. ¿Cómo se llama? Iron Man Infinity War. Se me va el nombre. Claro que con un Corvus se lo haces fleco. O con un personaje sabiendo jugar contra él. Pero no deja de ser un personaje que jode, ¿no? Para eso están ciertos personajes para pelear con ciertos personajes. Ciertos atacantes para jugar con ciertos defensores. Es mejor para que no se escuche tan feo. Ahí tenemos entonces a Iron Man Infinity War. Personaje OP en defensa, player. En defensa. Y eso que va a tener sinergias también con los nuevos. Y la mejora está buena también. Siguiente personaje. Superior Iron Man. Low. Directamente. Low. Lo siento. A ver cuándo te mejora. Siguiente. Mephisto. Un personaje en la mitad. ¿A qué me voy con eso? Que no es nuevo ni es viejo. ¿Me entiendes? Estuvo en la mitad de tiempo que ahora estamos desde que salió el juego. Bien. Mephisto. Un personajazo OP. Tiene muy buenas habilidades y es brutal. Siguiente. Capitán América. Low. Lo siento. No tengo mucho más que decir de ti. Masacre. Personaje OP que te puede salir en el cristal. ¿Por qué? Porque tiene buena incineración. Y pues se va haciendo algo... ¿Cómo se dice esto? En una de las desventajas. Hay que saber jugar muy bien con este personaje. Es brutal. Es brutal. ¿Para qué? Siguiente. Allman Loan. Ya dije. OP. Siguiente. Allman Loan. Otro personaje OP que te puede salir en el cristal. Con la mejora que ha tenido. Tampoco es que. Wow. Sea el mejor personaje. Así tipo coloso. Porque coloso quedó brutal. Pero Allman Loan no se queda atrás. Es buen personaje. Es buen personaje. Así que. Una opción OP en el cristal. Siguiente. Punisher. 2099. Personaje Low. La verdad es incomprendido. ¿No? Lo dejaría en medio tirando a Low. Medio tirando a Low. Porque hay que saber utilizar la batería. Tiene mejoras que te pueden salvar. Dependiendo de la situación que se encuentre. Pero como te dije. Hay que indagar más en el personaje. O sea. Hay que saber jugar con él. Pero de todas maneras. Medio tirando a Low. Siguiente. Siguiente fila. La última. La más fea. Groot. Personaje Low. Nada más que decir. Doctor Strange. Personaje medio. Medio. Y más. Con la sinergia que tiene. Las sinergias que le dan. Mejor dicho. A este personaje. Y aparte. Con los personajes que va a salir. Va a tener sinergia con él. Y pues va a quedar muy bien el personaje. Pero va a ser necesitar de la sinergia. Esa es la cosa. Pero así suelto. Es un personaje medio. Duplicado. Obviamente duplicado. Personaje medio. Siguiente. Abominación. Un personaje Low. Lo siento. Abominación. Lo siento. Pero personaje Low. Electra. Personaje antiguo. Pero yo lo considero un personaje medio. ¿Por qué? Porque tiene buenas habilidades. O sea. Su habilidad. Basta con esa que te deja desventaja. Y te reduce la activación de destrezas. Con eso ya está cool. Y si la duplicas. Pues vas a hacer un daño. Cuando le quede cierto porcentaje. No me acuerdo cuánto es el porcentaje. Pero cierto porcentaje de vida. Va a empezar a sacar crítico. 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 Mucho daño para Electra. El siguiente personaje. Medio. Ni que medio. Electra medio. Siguiente personaje. A ver. ¿Cuándo te mejoran papá? Ay. Personaje increíble. Increíble en los cómics. Para que acá en el juego. No valga ni un peso player. Personaje Low Magneto. Y último personaje. Red Skull. El personaje que sacamos hace rato. En cristal. De seis estrellas. No sé. Otro personaje incomprendido. Podría ser. Pero yo lo veo como personaje. Low player. Low para defensa. Sí ayuda. Pero. No sé. Es personaje low. Para qué darle más vueltas. Low. Muy bien player. Ese es mi resumen. En cuanto a todo lo que te puedes topar. En este cristal. Ahí están los personajes o pez. Que serían. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Personajes o pez. Que puedes conseguir. Y malos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho personajes malos. Que son muy buena cantidad de personajes malos. Que puedes conseguir. Pero así muy malos player. O sea. En general de todo el juego son malos. Así que player. Mi decisión final para este cristal. No vale la pena. Lo siento. Pero no vale la pena. Tampoco es que haya personajes. O sea. Si ponemos personajes en general. Domino. ¿Y quién más? A ver. Domino. Nova. Y podría ser a la chica ardilla. Quizás. Moyo. Quizás. Moyo. Serían los únicos personajes así. Buenísimos. Que te podrían salir. O sea. En general. En general. De todo el juego. Luke Cage también está buenísimo. Para qué. Pero pues. Estamos hablando de lo mejor. De lo mejor. Y pues. Lo demás. No sé. Es un desperdicio. La verdad es que no me gustó este cristal. Está muy malo. No te lo recomiendo player. Ya depende de ti. Muy bien. Déjame en la caja de comentarios. Quiero saber exactamente eso. ¿Vas a ir por el cristal? ¿O no player? ¿Cuál es el personaje que más te gusta de este cristal? ¿Y cuántos son? O sea. Por ahí solamente. Por ahí no es uno solamente. Así que quiero saber. Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido un poquito. Pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y activo las notificaciones. Para no perderte ningún video que lo subo. Así que en mis redes sociales. Para estar más en contacto. Además por acá hago preguntas. Y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te suscribes al canal. Te saldrán solo tops. También sé que el cristal si lo compras. No lo más te vas esperando. Suscríbete. Oh.